¡Suscríbete al canal! ¡Canta Cati Marín! A la bajadita de mi yaullos, a la bajadita de mi yaullos Hay una plantita que se llama cuya cuya Hay una plantita que se llama cuya cuya Si tú no me quieres cuantanito Si tú no me quieres chauchinito En una bebida te voy a dar cuya cuya En una bebida te voy a dar cuya cuya No necesito de brebajes ni bebidas Para enamorarme de ti No te preocupes Te quiero mujer Expresos de San Juan Llevame muy lejos Expresos de San Juan Llevame muy lejos Estando muy lejos Tal vez yo me olvide Estando muy lejos Tal vez yo me olvide Música Expresos de San Juan Llevame muy lejos Expresos de San Juan Llevame muy lejos Estando muy lejos Tal vez yo me olvide Estando muy lejos Tal vez yo me olvide Música Ay, harapita mía ¿Por qué lloras tan triste? Parece que en tus cuerdas Lleva todas mis penas Música Ay, harapita mía ¿Por qué lloras tan triste? Parece que en tus cuerdas Llevas todas mis penas Música Eres de madera, harapita mía Música Pero de tus cuerdas Brota el sentimiento Llanto Sufrimiento Música ¡Sí o no es el vino mentosa! Música Qué bonitos zapatos tú tienes Qué bonita camisa tú luces Seguramente te ha costado Una muridita de cadera Música Qué bonitos zapatos tú tienes Qué bonitos zapatos tú tienes Qué bonitos camisas te luces Seguramente te ha costado Una muridita de cadera Música Cintura mami Cintura mami Cadera mami Cadera Ay Van a transportes Mari Artemio Otra Tocasca flores Arriba lincha Burito ya Uyos Música Penciones que quedan en el corazón del pueblo Y que es tan latente En la costa, la sierra y la selva Con la dulce yauginita Catimarín Piedrita o piedra del río No sirve para ti bien Piedrita o piedra del río No sirve para ti bien Así lo mismo mi aullo niñito No sirve para matrimonio Así lo mismo mi guantanito No sirve para matrimonio Y ahora sí para que gocen nuestros amigos y hermanos de Guantan Miraflores, Vitis, Huancaya, Vilca La gente linda de Alice Y toda la zona norte de Yaullos Eso, mañana cuando me vayas No vayas a andar llorando Mañana cuando me vayas No vayas a andar llorando Te subirás a andar llorando Te subirás sobre una piedra Te visarás No vayas a andar llorando No vayas a andar llorando No vayas a andar llorando Ahora sí Si te casaste te jodiste Si te casaste te jodiste Eso te sirve de martirio Eso te sirve de martirio Eso te sirve de martirio Y esto es para los casados Sacolárigos Eso Las pisadas también Ahora Con Katy Marín Eso, eso, eso Otra vez más Para los amigos de Tomás Juan Cachi Porque seguimos triunfando Producciones musicales del Yaullinito Se complacen presentar A Katy Marín La dulce yaullinita Que viene a nuestro escenario Acompañada de Su excelente marco musical Y siempre Con producciones musicales del Yaullinito Para ustedes, amigos De todo el Perú La dulce yaullinita Katy Marín Te canta Al hilo negro Te hace Me dan Tu O bonito Yo O lo De buena Pinta Esa tu pinta No vale Nada En brazos De esa mujer No vale Nada En brazos De esa mujer No vale Nada Y al hilo negro Te has entregado En brazos De aquella mujer Hoy te das cuenta De que no vale Absolutamente Nada Vuelve a saber Que me voy mañana Abre tu puerta Para despedirme Mi despedida Será muy triste Pero ten cuidado Hasta mi vuelta Pero ten cuidado Hasta mi vuelta Con la empresa De San Juan A Lima Te voy a llevar Y si tú no me haces caso Rifando Te voy a dejar Con la empresa De San Juan A Lima Te voy a llevar Y si tú no me haces caso Rifando Te voy a dejar Katri, Katri Katri Marina ¿Y a quién Le vas a llevar A Lima? La Dulce Y a Ollendita Su otra huanca Y la que estarás Haciendo Tu hijo Emborrachita Tu no era Trabajando Su otra Chao Chinita Que estarás Haciendo Tu hijo En el baile Tu no era Trabajando Y así decías Que me querías Y aquí estoy Trabajando Trabajando Martín Y la toma Así se toca ¿Qué tal Marco? Yulia Yachi En el Bajo Electrónico Y Roberto Balvin En la Batería ¡Hala! La Dulce Yaujinita Katri Marina Para producciones Musicales El Yaujinito Una vez más Sentimiento Cariño Y aprecio Para todo el Perú En cada canción Con la Dulce Yaujinita Katri Marina Por un beso Que me diste Dinero Cobraste Por un beso Que me diste Dinero Cobraste No importa No importa Es ingrato Ese dinero No dura No importa Es ingrato Ese dinero No dura Un vaso de cerveza Veneno Me diste Un vaso de cerveza Veneno Veneno Me diste En vano Ingrato Ese veneno Tomata En vano Ingrato Ese veneno Tomata Para los amores Interesados El dinero La vanidad Del orgullo Hasta la belleza Hoy mañana Se termina El amor verdadero Puro y sincero Verdura Hasta la muerte Escúchalo bien Y con esta canción Para nuestros amigos De Ayacucho Cusco Vamos Cati Lo mejor de mi vida Tú me abandonaste Lo mejor de mi vida Tú me abandonaste Pagarás Pagarás Acomiato Haberme He herido Tanto Pagarás Acomiato Haberme He herido Tanto Aguila Aguila que vas volando Péstame a tu sala Aguila que vas volando Péstame a tu sala Alzaré el vuelo Hasta encontrar el consuelo Alzaré el vuelo Hasta encontrar el consuelo Así se goza Eso Rafael Rojas Fernández Vamos David Ceballo Ferruso Así, 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 así Sí, 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 sí que lee Con Cochacampa Producciones Eso Ahí Para que baile la zona noroeste de Yaudios Sí, 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 sí Así, así Los amigos de Pilas Guáñec San Joaquín Ayavirí Juan Pará Huacta Mayuran Pinches Kinokai Vizcas La Tierra de las Manzanas Con Katy Marín Para la Ciudad Blanca Arequipa Camaná Camaná Y todo el sur Katy Marín Dulce En la Tierra de las Manzanas En la Tierra de las Manzanas Un pasajer en el camino Puedes Puedes dejarme donde quieras Si ya no tienes sentimiento No importa aquí o más allá Aquí para mí todo es lo mismo Puedes dejarme donde quieras Puedes dejarme donde quieras Si ya no tienes sentimiento No importa aquí o más allá Aquí para mí todo es lo mismo Con esta canción Queremos brindar alegría A los pueblos del Valle del Manzano El centro del Perú La bella Tarba La selva central La merced Pichanaki Villarrica Saquipo Con Katy Marín En el camino del romance Soy un viajero sin destino En el camino del romance Soy un viajero sin destino Unas palabras amorosas Unas caricias ahí me quedo Aunque después mal me pague Esa es mi suerte conocida Una palabra amorosa Unas caricias ahí me quedo Aunque después mal me pague Esa es mi suerte conocida Quiero viajero sin destino Quiero viajar sin retorno Para olvidar a tus acciones Aún de muerto caminando Recordaré tus traiciones Quiero viajar sin retorno Para olvidar a tus acciones Aún de muerto caminando Aún de muerto caminando Recordaré tus traiciones Todos somos pasajeros en esta vida Aún de muerto caminando Algún día me iré El euro El ouro Goza la vida Ay, ay, ay Cocha Pampa Producciones Sí, así, así Ay, ay, ay Para los amigos sentimentales En el norte El centro y el sur del Perú Con sus éxitos tan originales Y su voz triunfadora Es la dulce, dulce yaullinita Catimarín Ay, tuquito, tuquito O tuquito de Yucalara A tus ojos estás saliendo A la vida que voy llevando A la vida que voy pasando Ay, lucero, lucero Oh, lucero de la mañana Alúmbrame mi camino O que voy a llegar a mi casa A que voy a llegar a mi casa Bellos paisajes Corazones y corazones Corazones y corazones muy amargo Esta árbitra que suena Es una caja vacía Sabe llorar, sabe sufrir Sabe robar Corazones, corazones muy amargo Yo soy como el tuquito Que aprende a cantar Yo soy como el tuquito Que aprende a cantar Donde me encierra la noche Me pongo a llorar Donde me encierra la noche Me pongo a cantar Donde me encierra la noche Me pongo a llorar Donde me encierra la noche Me pongo a cantar Eso, Katy Y para que vayan los amigos Del Araos y Aguíos Eso sí Las hermanas Bautista Con gusto Y con Cochapampa Producciones Ahí El cala se cala y enarra Así dijo la ballena ya Y si no pones yo te pondré En la mini falda de tu mujer Perdón Al que la se cala y enarra Así dijo la ballena ya Y si no pones yo te pondré En la mini falda de tu mujer Esa es la ley de Cochapampa El que la se cala y enarra Henry Bautista Felicia Lervo So Ey Ahí Vamos Jefferson Susan Henry Enrique Purito Cochapampa Y punto Eso sí Y nos vamos a Ayacucho Ciudad Santa Con la dulce y aullinita Catimarín Catimarín Voz Sentimiento y amor Paloma Paloma Torcaza Torcaza Paloma Dueño mío Que me habrás hecho Amor mío Que me habrás hecho Tú eres mi vida Tú eres mi vida Amor mío Amor mío Amor mío Que me habrás hecho Venda mío Que me habrás hecho Esa es tu mirada Palomita Esos tus besos Esas caricias Son míos Son míos Solamente míos Eres todo para mí Paloma Torcaza Por eso estoy enamorado Sin ti Sin ti nada tengo Sin ti nada vuelvo Hasta cuándo Me harás padecer Hasta cuándo Tendré que sufrir Si ya nada vuelvo Si ya nada tengo Será mejor que yo me muera Será mejor que yo me vaya Chaiñahu y chaiquí Yanáñahu y chaiquí Su coita su agua Por Dios te lo juro Su coita su agua Por Dios te lo juro Chaiñahu y chaiquí Yanáñahu y chaiquí Su coita su agua Por Dios te lo juro Su coita su agua Por Dios te lo juro Huamanga 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 Vilcas Huamán La Mar Sucre Huamanga Sancos Pupio Lucanas Es mi tierra y acucho Así bailamos Así gozamos Pasito por delante Pasito para atrás Movidito, movidito, movidito Es chaiñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñáñá